¿Cómo ha estado Miguel Bosán? Yo estoy fenomenal y ahora mucho mejor, estoy abrazado aquí. Oye, ¿y qué? Un día te levantaste y dijiste, ya soy papá. Un día, bueno, un día me levanté y dije, ya soy papá, no es tan sencillo como eso. Luego te explicaré cómo nacen los bebés. Ah, sí, oye, sí, es bueno saberlo. Sí, y de dónde vienen. Pero un día dije, ah, qué bueno, ya soy papá, soltero. Eso está bueno. A ver, este, ¿hay España? España es un país que está pasando un momento pésimo, fatal. Pero yo me acuerdo cuando llegué de repente a la Puerta del Sol, cuando hubo la historia de los indignados, llegué a las 3 de la mañana, una cosa así, con unos amigos, y cuando entré viniendo de la calle Arenal, entré a la Puerta del Sol, dije, esto es una burbuja, esto es posible, y en efecto, esto puede suceder aquí también. Con lo cual confío que aunque en este momento España esté pasando por lo que está pasando, sé que hay unas generaciones futuras que son las que van a llevar las riendas del país, que por muy poco que se les haya quedado aquí, por muy poco que se les haya quedado, sin duda alguna van a querer cambiar las cosas, y sobre todo este sistema que demostra, y se muestra que no funciona. Nos vemos a tu regreso. Mira, dos, dos besos, es increíble.